En otras noticias, la familia de María Ángel Caballero, una joven de 19 años de edad, de nacionalidad colombiana y quien se encuentra en estado de coma en una clínica de Estados Unidos, busca apoyo para que le permitan viajar y estar al lado de su hija, Wilder Méndez. Usted tiene más detalles. Hola, Alina Televidentes. María Caballero viajó en mayo en compañía de su mamá y de su hermana menor a los Estados Unidos. Solo le permitieron el ingreso a ella. La mamá y su hermana tuvieron que regresar a Colombia. Ella iba en estado de embarazo hace dos días en una clínica de Chicago. Dio a luz a una pequeña y a los cinco minutos quedó en estado de coma. Por eso es que la familia está pidiendo ayuda para ir a acompañarla y cuidar también de la nieta. María se encuentra sola en los Estados Unidos y su bebé al cuidado de los médicos. Llegamos al sitio donde le dicen el paso. Nos entregaron, nos cogió la policía de Estados Unidos. Nos llevaron a un refugio donde nos dijeron que íbamos a estar siempre las tres, que estábamos acogidos y que nunca nos iba a pasar nada. Que mi hija por ser menor de edad y mi otra hija por estar embarazada, estábamos bien. Entonces, de momento a otro nos separaron y hasta ahí supe de mi hija. No volví a saber nada más. Aseguran sus familiares que el síndrome que padece podría costarle la vida y les preocupa que su nieta recién nacida está sola en Chicago. Hablamos como una hora, porque ella duró en trabajo de parto una hora. En ese tiempo yo le decía a María Ángel, tú puedes, ella pujaba, tengo los audios donde ella está pujando, donde ella me decía así, mami, tranquila, que yo voy a sacar mi bebé. Tranquila, mami, yo puedo, yo puedo. Cuando escuché que nació la bebé. Y hasta ahí ella decía a Dios gracias, le decía a Dios que muchas gracias, que qué hija tan hermosa, decía que era lo más hermoso que ella había visto en su vida. Y hasta ahí. Su familia en Bogotá busca la manera urgente de poder viajar para acompañarla en la clínica, pues el diagnóstico médico de María no es alentador. Síndrome de gel, no sé, es algo más grave que la preclancia, pero se inicia así. Mi hija nunca presentó nada de eso, no sé por qué en último momento resultó con eso. Dicen que de 100 personas, 7 lo pueden tener. Pide ayuda a la Embajada Norteamericana en Bogotá para que le permitan viajar y estar al lado de su hija y cuidar de su nieta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de YouTube y activa la campanita de YouTube.